Yo Pobre sábado Fresca en un jarrón Más por lo que quieras Sé discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás si escondes Mi tarjeta Si Te sé bien ocupada Con tus cosas Y Perdóname si algo Interrumpí Hoy Mandándote estas Veinticinco rosas Las horas Que yo a diario pienso En ti Y Pobre sábado Fresca en un jarrón Llévalo al puro Junto a tu cama Si un día Siente frío Tu corazón Recuerda Mujer Que alguien te ama Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias